La sinfonía fantástica de Héctor Berlioz es muy especial y muy radical en lo que es la música de concierto sinfónico. Beethoven ya había implantado un cambio en su música, en su manera de componer, que se registra como la época romántica. Pero Berlioz consideraba que tenía que ir un poco más allá todavía de lo que se había propuesto en la música de Beethoven. Y entonces crea un estilo de componer que se acerca mucho a la narrativa, bueno, que se, vamos a decirlo así, que en lugar de palabras se utilizan notas para narrar un cuento, para narrar una historia, para narrar un episodio. Entonces la música se convierte en algo más programático y entonces empiezan a existir los poemas sinfónicos con Vist, que era también admirado mucho por Berlioz. Pero entonces decide que tenía que irse a un nivel mucho más amplio que eso, a narrar realmente una historia. Para esto empieza a escribir música pensando en una gran sinfonía. Y la sinfonía fantástica termina haciendo la sinfonía fantástica con cinco movimientos solamente en lugar de todos los que tenía el pensado de nacer. Y la sinfonía fantástica, ¿qué compone? Se inspira curiosamente en algo que podría yo decirles, no lo hagan ustedes en casa y no lo hagan solos, porque él, experimentando con su vida propia, él estaba enamorado de una persona que no le respondía, de una actriz inglesa, que nomás no le hacía caso. Entonces él decide que se iba a suicidar. Y para eso se toma un buen bocado de opio, pero resulta que no lo mata, solo le da un viaje. Y en ese viaje él tiene estas fantasías, esta cosa que le apareció, que decidió ponerlo en papel. Y entonces así como lo pone en música. Entonces toda la sinfonía fantástica recorre esa vivencia, ese momento tan raro que lo hizo el efecto del opio. El primer movimiento es el inicio de, dijéramos, este viaje hacia ese sueño que nos trata él de narrar. Y así lo estamos viendo, que suena un poquito oscuro, como que difuso, como todos los sueños pueden ser. Y así va como que descubriendo a su amada y se oyen los temas, que es una de las cosas que empieza a aparecer mucho en la música de Berlioz, que es un motivo, que se le conoce después en la música de Wagner como el life motive. Y acá en la música de Berlioz empieza a usarse eso. Y cada vez que aparece cierto motivo, se refiere al personaje X, en este caso a la amada de Berlioz. Otro de los temas es él. Otro de los temas es el ambiente. Y otro de los temas es el amor. En fin, se va a escuchar esos temas en el transcurso de toda la obra, porque esa es la aparición de ella. En el segundo movimiento es un vals. En este vals, él se siente que va a bailar con ella, que la está invitando a tener ese baile. Y que eso es un baile medio fantasmagórico, porque como que sí la está tocando, como que sí la está abrazando, como que de repente se le desaparece, se le va por otro lado, y de repente vuelve a aparecer. Pues todo esto pasa en ese segundo movimiento. En el tercer movimiento, llegamos a un momento pastoral, que van a la campaña, a la campiña, al campo, y ahí se están como pasando un día de picnic, y se están pasándola muy bien, y se oyen ahí los pájaros que cantan, en la conversación entre dos pastores, que se están ellos comunicando a través de una tonadita. En este caso lo hace el corde inglés, y lo responde el oboe, que es el otro pastor que está del otro lado. Como si estuvieran hablando en el celular, imagínense, y eso ya lo prevenían todos estos autores. El cuarto movimiento. Aquí en este cuarto movimiento, empieza ya la transfiguración de que ese sueño se convierte en pesadilla. Porque ya no están en el campo, en donde habían, pues como les digo, los rachuelos, las tormentas un poquito por allá, la lluvia, etc. Ahora es una realidad que él ha sido apresado, porque ha cometido algo incorrecto, y lo van a ejecutar. Y se oye como lo están festejando el pueblo, en aquella época, acaba de pasar todo aquello de la revolución francesa. Entonces todavía había todo eso del contacto del que la gente iba y celebraba la ejecución de algún personaje. Entonces aquí se oye esas burlas de los personajes tocados por la orquesta, hasta que finalmente se oye ahí un clarinete que toca solito, tarararararía, y eso es como la bendición, y luego se oye pum, 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 como rueda la cabeza, y caput. Se acabó el señor. Pero no se acaba ahí la sinfonía, vamos a un quinto movimiento. En ese quinto movimiento, obviamente ya no está en la tierra, está en un lugar paraje, posiblemente el infierno, como es así como tratan de describir, en donde hay un aquelarre, unas brujas que empiezan a celebrar la muerte de este personaje. Y se ve en la música, se escucha como estos personajes hacen la burla, y hacen hasta los enjuagues, y hacen los conjuros para hacer su maleficio. un maleficio. Y así es como este movimiento se desarrolla, y se oyen las campanadas, que finalmente lo van a empezar a como que a liberar de esta especie de pesadilla, y que lo van a traer otra vez a la tierra. Y se escucha un tema que es muy famoso en la misa gregoriana, que es el 10 de pam, 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 la misa de Requiem, y este se utiliza así como la parte final, como que ya se acabó. Pero logra, aparentemente, salir airoso de esto, y se convierte que todo lo que pasó es solamente una pesadilla. Así que no lo hagan ustedes para que no tengan pesadillas de esta manera.